La temporada de lluvias en Ciudad de México puede durar hasta unos seis meses. Debido a las fuertes precipitaciones, varias zonas de esta megalópolis de más de 20 millones de habitantes suelen quedar inundadas, pero irónicamente en otras partes escasea el agua. Habitantes de sectores como Iztapalapa se ven forzados a salir de madrugada en busca de camiones cisterna que pueden tardar horas en abastecerla. Ante la problemática, el gobierno de la capital y la empresa Isla Urbana impulsaron un programa que instala recolectores de precipitación en los hogares. Cuando llueve, el agua baja desde el techo de las viviendas a través de tuberías a una primera cisterna de plástico denominada Tlaloque, que es el nombre que tenían en la mitología azteca los ayudantes de Tlaloc, el dios de la lluvia. Ese recipiente con capacidad de 210 litros separa las primeras aguas, que arrastran suciedad de impurezas. Y cuando se llena, una válvula dirige el resto del líquido a una cisterna de 2.500 litros, en donde se le añade cloro para limpiarla. El agua se puede utilizar para lavar ropa o platos, bañarse o limpiar la casa, pero no para beber. La ventaja que tiene la captación de lluvia es que te ayuda a abastecer de agua de una manera muy puntual, viviendas aisladas, que de otra manera sería muy difícil darles un abasto de agua que no sea a través de pipas. La captación de agua de lluvias busca solucionar un añejo problema de Ciudad de México, que por décadas ha sobreexplotado los mantos acuíferos. México es considerado uno de los países que enfrenta mayor estrés hídrico, es decir, que consume más agua de la que se repone naturalmente. Este programa se lleva a cabo para que se le dé un respiro a esos mantos acuíferos de que se vuelvan a llenar y no tomemos el agua de la red, dejar un poco descansar los mantos acuíferos. El gobierno de la ciudad busca instalar 10.000 cisternas de recolección de lluvia en el año y unas 100.000 durante los próximos seis años. El costo de cada uno de estos sistemas es de cerca de 1.000 dólares, que son pagados por las autoridades.